El Instituto Nacional Electoral está acercando sus servicios a los ciudadanos al contar con un módulo itinerante que recorre diversos sectores del oriente de la ciudad, que corresponden al Distrito 04 de Coahuila, que comprende el oriente, incluyendo al municipio de Arteaga, explica el encargado del despacho de la bucaría 04 del INE. Aquí pueden acudir a realizar cualquier tipo de trámite para obtener su credencial de elector, o incluso si hicieron su solicitud en alguna otra de las sedes de este mismo módulo móvil, pueden acudir a recoger la credencial. Este es un módulo itinerante. Así es, es un módulo itinerante que tenemos ahí en el Distrito 4, tiene diferentes sedes, visita el municipio de Arteaga y diversas colonias aquí en Saltillo, que es en La Herradura, por ejemplo, visita Mirasierra y lo acabamos de instalar también en las oficinas del distrito, por la calle va solo, que ya tenía tiempo que no teníamos un módulo ahí, estuvo hace 15 días aproximadamente y la próxima semana va a regresar ahí también. El módulo en forma constante se mueve hacia distintas áreas del Distrito 04 para que los ciudadanos no tengan que hacer grandes desplazamientos. Es la importancia de este módulo, acercarlo a la ciudadanía y sobre todo eso, cerramos diciembre con alrededor de 18.200 credenciales que perdieron vigencia, ahorita tenemos renovadas en el Distrito alrededor de 7.000 ya, entonces vamos con muy buen avance y también estamos iniciando a renovar la credencial 19, que ese es otro tema importante, hay credenciales que perden vigencia en enero del próximo año. Hasta este viernes será ubicado en el Centro Comercial Al Súper de Mirasierra, con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.